Entre la espada y la pared, así parecían los concejales y el alcalde ante la decisión de aprobar o no el mecanismo del Lisbac para pagar las deudas previsionales. Y es que para todos era claro que no hay más opción que esa para tener liquidez financiera y pagar la deuda. Finalmente, con el solo voto en contra de Daniela Panicucci, se aprobó la autorización para iniciar los trámites que permitan conseguir ese dinero. Se trata de un primer paso. Porque lo que hizo el Consejo fue dar la autorización para empezar a hacer los trámites correspondientes y después se llegue al Ministerio de Hacienda. Pero en definitiva sí, un gran paso porque es la única alternativa y la única forma de salir de las deudas previsionales. El trámite comienza en el Ministerio de Hacienda y seguirá con la banca o instituciones financieras. La Municipalidad pondrá cuatro propiedades como prenda para obtener el dinero. Se pretende alcanzar unos 4.000 millones de pesos para saldar las cotizaciones previsionales que se les deben desde el 2015 a los trabajadores de la educación municipal. El Lisbac no está aprobado. Hoy día lo que está aprobado es solamente la gestión de un Lisbac. Hoy día lo que tenemos todavía sigue siendo la posibilidad. Tenemos todo un estudio que tiene que realizarse. Por consiguiente, esta es dinero en el aire. En la Municipalidad calculan que en 10 a 12 años saldarán la deuda que se contraiga con cuotas anuales de 400 millones. El alivio financiero de pagar las cotizaciones ayudaría a reducir otras deudas como los créditos sociales impagos. También permitiría negociar con las AFP acreedoras para reducir intereses y gastos de cobranza. En este escenario, los profesores mantienen un paro hasta el viernes con la adhesión de unos 600 docentes de 20 establecimientos educacionales.